Acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios Desde allá Dos tipos en un bar, se toman las manos Prenden un grabador, y bailan un tango, de verdad Y yo los miro sin querer mirar Y enciendo un paso para despistar Me quedo piola y empiezo a pensar Que no hay que pescar, dos peces con la misma red Acabo de mirar, las luces que pasan Acabo de cruzar, la plaza, las razas y el color Y siento un humo como familiar Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo ¿Qué tal? Vamos a pescar Dos peces con la misma red Desprejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad No me atraparán Dos veces con la misma red